Hoy es viernes y hoy es viernes de nutrición y les voy a estar platicando sobre los beneficios de hacer licuados con frutas. Así que si usted en casita no está muy acostumbrado a echarse un buen licuado en la mañana, la tarde o en la noche, aquí les voy a estar platicando sobre los beneficios de estas bebidas energizantes preparadas con muchísimas frutas. Uno de los beneficios de los licuados es que son de muy fácil preparación. Una gran ventaja es que son muy fáciles y rápidos de preparar. La mayoría se puede preparar en menos de 5 minutos. Solo tienes que agregar todos los ingredientes en una licuadora y listo. Si quieres acelerar aún más el proceso, puedes preparar desde antes la mezcla de frutas que deseas y congelarlas. Así, solo necesitas agregarle leche y eso es todo. Otro de los beneficios importantes de los licuados es que son súper portátiles. Los licuados son el desayuno para llevar por excelencia. Es fácil guardarlos en cualquier termo. Son deliciosos y siempre están frescos. Otro de los puntos importantes de los licuados es que son muy, muy, muy saludables. Preparar licuados saludables es muy fácil y pueden hacer la ingesta de fruta más sencilla. Los licuados con fruta ayudan a mejorar la digestión y en algunas dietas se recomiendan para bajar de peso. Y si no eres muy fanático de comer fruta, probablemente preparar licuados con esta te hará más sencillo agregarlas a tus comidas diarias. Otro de los puntos importantes de los licuados es que son muy baratos y accesibles para cualquier bolsillo. Aunque algunos tipos de fruta suelen ser más caros, puedes preparar licuados muy baratos, sin que estos les quite la nutrición. Una manera de ahorrar es comprar la fruta que esté en rebaja y congelarla. La fruta congelada dura muchos meses y puedes usarla perfectamente para licuados que quieres hacer en días posteriores. También existe una gran variedad de licuados porque todas las frutas se pueden mezclar. Hay muchísimas combinaciones que puedes probar empezando por tu selección de leche, de fruta y cualquier cereal que quieras agregarle. Crea tus propias combinaciones y agrégales nueces, especias, granos, lo que quieras. Lo importante es que te guste su sabor y que obtengas la mayor nutrición posible. Todos los licuados son buenos a cualquier hora, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Los licuados a diferencia de ciertas comidas se pueden preparar a cualquier hora del día y nunca están fuera de lugar. Tomar uno por la mañana te hará muchas energías, aunque si prefieres hacerlo por la tarde también obtendrás todos sus beneficios. Aprovechate de su fácil preparación. Y son muy efectivos para reducir la ansiedad. Y si sufres de ansiedad de comida dulce, prepararte un licuado cuando esto te pase nunca está de más. Con eso consigues una buena cantidad de nutrición, además de que eliminas esos antojitos. Y eso ha sido todo por hoy en la sección de nutrición. Vámonos con la nutrióloga para que nos explique un poquito más sobre los beneficios que tienen los licuados en nuestra vida diaria. Continuamos con más aquí en De Mañanazo. Oye, muchísimas gracias Gustavo. Qué guapo muchacho, de verdad. Qué bonita, qué bonita cápsula nos presentaste el día de hoy. Y pues bueno, efectivamente estamos con la nutrióloga, la doctora Les Muñoz. Leslie Muñoz, así muy igualado aquí. Les Muñoz, bienvenida a De Mañanazo a Nueva Cuenta. Muchísimas gracias por estar acá. Oye, nos vienes a platicar un poquito sobre las propiedades de los licuados y también las diferencias que existen con los jugos. Porque nosotros a veces no entendemos muy bien qué son los jugos, qué son los licuados y en qué se diferencian. Vamos a platicar un poquito sobre las propiedades que tienen estos en nuestra dieta y en nuestra vida diaria. Efectivamente Gustavo, en el caso de lo que son los licuados, tenemos nosotros la ventaja que podemos utilizarlos para sustituir incluso un desayuno o puede ser incluso la cena. De qué manera los podemos manejar o cómo podemos hacer que nosotros podamos lograr ese efecto en lo que es en nuestra dieta o en nuestra alimentación. Dependiendo de qué alimentos utilicemos nosotros al momento de preparar el licuado. Por ejemplo, si nosotros queremos que el licuado prácticamente nos proporcione los nutrientes suficientes y todo eso, necesitamos nosotros mezclar algún alimento que nos proporcione proteínas, como en este caso podría ser la leche o podría ser el yogur. Lo podemos combinar con fruta. Por lo general, ya sé, es muy importante en el caso de los licuados cuando llevan algún lácteo, el tipo de fruta que vamos a utilizar. Porque no todas las frutas son compatibles con los lácteos. Por lo general, las frutas más compatibles son la manzana, lo que es el plátano también nos puede servir para combinarlo y todo. Porque hay otras frutas que fermentan mucho, o sea, lo que es la sandía, la piña, por ejemplo. No me lo imagino. No, exactamente, ¿no? Entonces no es muy fácil la combinación. Y podemos también nosotros agregar algún otro alimento, como mencionaste en una parte de tu cápsula, que es un cereal, que puede ser, por ejemplo, la avena, puede ser lo que es algún tipo, algún otro tipo de cereal que nosotros querramos utilizar, granola, incluso podemos utilizar. Y de esta manera, hacer que ese licuado nos proporcione, pues prácticamente, un desayuno completo, por decirlo de alguna manera. Porque tiene todo, o sea... Porque tiene prácticamente la fruta, nos estaría proporcionando lo que son los carbohidratos, la leche o el yogur, la parte de proteína, algo de carbohidratos, y podemos utilizar de preferencia bajos en grasa para que no excedernos en esa parte. Y en lo que es el cereal también nos proporciona carbohidratos, una mínima cantidad de proteína. Pero son, este... podemos utilizar de preferencia cereales integrales para que sean carbohidratos de una absorción más lenta que el de la fruta y equilibrarlo. Entonces, nos recomiendas leche y yogur. Leche o yogur. Y también jugo y agua, mezclar, o sea, con la fruta para hacer un licuado, ¿cómo estaría ya? Por ejemplo, yo ahorita vi en la cápsula que estaba bien, muy bonita que preparó el mes de ese muchacho, sobre jugo de naranja, vi que le echó a un licuado, ¿cómo funciona ahí? ¿Cuál es la diferencia? Ok, allá vamos a tener también la diferencia que nosotros podemos tener con los jugos. ¿Cuál es la diferencia entre un licuado y un jugo? Por lo general, el jugo nosotros lo extraemos, o sea, ese jugo se va a extraer en un equipo, por ejemplo, lo que es el extractor de jugos, lo que es el clásico, el exprimidor de naranja. El exprimidor, exacto. Y ahí la diferencia, ¿cuál es? Que cuando tú la fruta, pues le extraes el zumo, lo que es el jugo, sí le restas, lo que más le vas a estar quitando es la parte de la fibra. Ok. Sí, allá sí nos afecta mucho. De hecho, hay gente que obtiene el jugo, por ejemplo, lo más común, el de naranja, y todavía sí lo cuela. Yo, ese soy yo. Entonces, te voy a decir una cosa, realmente tú lo único que estás obteniendo de la fruta son sus azúcares. O sea, los beneficios completos de esa fruta no los estás obteniendo. Ya me siento cual. O no los estás aprovechando porque le estás restando la parte de la fibra, ¿no? La vitamina y todo eso, eso no, mientras tú no pase de más tiempo entre que tú lo preparas y lo ingieres, y todo eso no va a haber problema. O sea, conservas la vitamina, o sea, lo estás preparando, lo estás tomando. Pero si lo cuelas y todo eso, ya le quitas. Yo soy bien mañoso y hago eso, que pongo el juguito y estoy así colando, para que no me sepa fe, porque tiene así como que los grumitos, el zumito. Pero bueno, ya prometo, no lo voy a hacer para aprovechar bien, bien la fruta. Oye, yo quiero que me platiques, entonces, ahora de cantidades, porque bueno, pues hablamos de un desayuno, o sea, estamos hablando de que inclusive un jugo o un licuado puede sustituir el desayuno. ¿Qué cantidades debe de tener? O por ejemplo, para que digas, ¿sabes qué? De verdad vale la pena, porque como sabemos, de ley, que el desayuno es la comida más importante del día. Exacto. Pero no está traído, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cómo los, este, como cuántas cantidades de leche o de agua o de lo que sea que vaya a tener nuestro licuado, recomiendas tú para que sea verdaderamente efectivo? Bueno, vamos a dar una orientación, más o menos, para que la gente tenga una idea en cómo sería prepararlo, ¿no? ¿Qué cantidades podemos utilizar? Esto siempre es importante recordar que esto se individualiza. O sea, obviamente te digo, o sea, el licuado, por ejemplo, el ejemplo que te voy a poner ahorita, no es universal, pero nos puede servir de referencia. Sí, promedio. Exactamente. Por ejemplo, de leche podremos utilizar lo que es una taza. Este es un recipiente que tiene capacidad de 240 mililitros. Ok. Entonces, podemos utilizar una taza completa de lo que es de leche, podemos elegir alguna de lo que es de la variedad semidescremada o descremada, que son las que tienen contenido de grasa disminuido a la leche entera. Antes de que prosigas con eso, eso de la leche light, leche no sé qué, todo ese tipo de leches, ¿cuántos, o sea, cuáles son las buenas entonces? Mira, por cuestiones de contenido de grasa, la variación que existe, por ejemplo, entre leche descremada, que es lo que equivale a la leyenda cuando tiene lo que es light, la semidescremada en la leche entera es el contenido de grasa. Ok. Prácticamente todas nos aportan la misma cantidad de proteína, pero la leche entera, pues, por una porción que corresponde a 240 mililitros, nos proporciona prácticamente 9 gramos de grasa. Ok. En el caso de la semidescremada, es prácticamente la mitad, o sea, 4 gramos de grasa en esa, en la misma cantidad. Ok. Y si es la descremada, es de 1 a 2 gramos. Entonces, ¿lo recomiendas la...? Puedes utilizar la descremada o la semi. Ok. Realmente entre esas dos, si te fijas, la diferencia es mínima. Muy, sí. A diferencia de lo que es la leche entera, que dice prácticamente, pues, es el doble de la semidescremada y más de lo que es de la otra, ¿no? Entonces, podemos utilizar los 240 mililitros. Si utilizamos alguna variedad de yogur, este, que para lo que es la elaboración de licuado, podemos utilizar 3 cuartos de lo que es de la taza. Ok. Ahí, de preferencia, un yogur de sabor natural, o sea, que no traiga fruta añadida, ni saborizante, ni nada por el estilo. Y prácticamente, de preferencia, que sean algunos sin azúcar. Si los encontramos en lo que es en el mercado, porque de repente puedes encontrar un sabor natural, pero que vengan dulzados. Sí, 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 la vez. Y entonces, de preferencia, pues, vamos a utilizarlo sin azúcar, porque ya la fruta nos va a proporcionar lo dulce, ¿no? Exacto. Entonces, podemos utilizar esa cantidad también ahí. En el caso de la fruta, podemos utilizar lo que es una opción de la fruta. Las frutas las contabilizamos también por porciones, que en el caso de la manzana, por ejemplo, de esta, vamos a usar esta referencia. Esta verdadera. Esta. Como está un poquito grandecita, podremos utilizar la mitad. Ok. Si fuera de las más pequeñas, la usaríamos completa, por ejemplo. Las escolares, ¿no? Exactamente, la tipo escolar. Podríamos utilizarla completa y añadirle ahí lo que es el cereal, que puede ser la avena, puede ser la granola, como te mencionaba. Ahí sí utilizamos cucharadas. Entonces, lo medimos por cucharadas y, digamos, una cantidad aproximada para que te quede bien el licuado en consistencia y, digamos, término medio, tres cucharadas de avena se lo pueden agregar. Obviamente, eso se puede personalizar. O sea, si le podemos poner más cereal y todo, va a depender de los requerimientos de la persona. Perdón, hay que te interrumpa. ¿Cuántos tipos de fruta o cuántas frutas, o sea, por ejemplo, manzana, pera, o sea, cuántas frutas le puedo echar yo a un licuado sin que reste propiedades? De preferencia, utilizar una. Si eres de las personas que les gusta más, así como que el sabor un poquito, digamos, más dulce o que lo quisieras con un sabor diferente o algo así, puedes utilizar dos. Pero lo más recomendable es que utilices una. Lo que sí podrías utilizar es que en vez de que uses una porción, utilizar dos porciones de la misma fruta para que entonces de esa manera sientas más el sabor. Pero te voy a decir una cosa, no todas las frutas son compatibles entre sí y no todas las frutas son compatibles con lácteos. ¿Pero compatibles por sabor o compatibles porque resten propiedades? No, compatibles en el proceso de la digestión. Ah, ok. No todas al momento de que tú las combinas y de que le agregas, por ejemplo, en este caso un lácteo, va a ser fácil su digestión. A ver, puedes mencionar rápidamente así, contra y contra, o sea, por ejemplo, ¿cuál no iría con cuáles? Con lácteos ni la piña ni la sandía, obviamente lo que es naranja, por ejemplo, toronjas cítricos, esos, ¿no? Los que sí son muy fáciles de combinar, por ejemplo, el plátano combina muy bien con manzana, combina muy bien con lo que es, las fresas también combinan fácilmente. Son las tres que más podemos decir ahí, sí. Sí, las que más se usan para licosa. Exacto, por ejemplo, de lo que es con lo que es la leche, también la papaya combina muy bien y ahí sí vas a favorecer también la cuestión de la cebacosa. O sea, si hay problemas de estreñimiento, también puedes mejorar en ese aspecto. Oye, perfecto, doctora. Y una última pregunta, yo quiero que me cuente, al menos yo creo que dos licuaditos, así que digan que son los así como que los buenos, los que nos recomiendan que hice, son así como que los básicos, los que debemos de siempre saber cómo se hace. Bueno, tenemos por ahí lo que el llamado jugo verde, ahí hay una variedad, o sea, ahí podemos nosotros tener el jugo verde o el licuado verde. Ahora, te voy a decir cuál es la diferencia. El jugo verde todo lo vas a colocar en el extractor, en el equipo y prácticamente lo único que vas a obtener es el zumo, o sea, el jugo de los ingredientes. Por lo general, ¿con qué se prepara? Bueno, lleva lo que es el nopal, la piña, el jugo puede ser de lo que es de naranja o puede ser de toronja. Hay quienes le agregan, por ejemplo, apio, perejil y todo eso, ¿no? Pero ahora te voy a decir cuál es la desventaja, volvemos a lo mismo. De repente, quienes obtienen toda esa combinación y al momento de que ya tienen toda la mezcla, lo cuelan. Valísimo. O sea, volvemos a lo mismo, se pierde todo lo que es el contenido de fibra. Ahora, si todos esos ingredientes, a excepción de lo que es el jugo de naranja o de la toronja, que obviamente los tenemos que obtener a través del extractor y todo, del exprimidor y todo eso, los ponemos nosotros en la licuadora. Ahí vamos a aprovechar más la fibra de la piña, la fibra del nopal y todo eso. Y obviamente, esa mezcla va a ser un poco más beneficiosa en el contenido de lo que es de fibra. De hecho, si nosotros consumimos el jugo, por decir, el jugo verde y el licuado verde, te va a dar más saciedad del licuado verde. Ah, perfecto. Definitivamente, quedas más satisfecho y también el efecto se prolonga por más tiempo. Perfecto. Un detalle nada más importante. Si, por ejemplo, en el caso del licuado verde, de preferencia se toma en ayuno y no es parte de un desayuno. O sea, no es para que sea tu bebida de acompañamiento del desayuno. Ah, del desayuno. Sí, porque de repente esa es otra cuestión, ¿no? Que tomo mi jugo verde. Y mi omelette. Ajá. O la tortita o algo así y entonces ya no estás obteniendo, no vas a obtener el efecto que se busca por la combinación. Todo eso no nada más es lo que consumimos, sino cómo lo consumimos. Ahí está el secreto. Y eso afecta el proceso de digestión también y de aprovechamiento también de los nutrientes. Oye, pues ahí está un buen secreto de parte de la doctora Les. Le agradecemos muchísimo que haya venido a hablarnos un poquito de los licuados. Ya saben, le esperamos la próxima semana cualquier consulta con la doctora 81-310-37, la doctora Leslie Muñoz, en el centro, es médico-nutricionista-clínico. Es el centro... Unidad Médica. Unidad Médica. Ahí está, perdón. Y pues bueno, continuamos con más aquí de mañanazo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctora. Continuamos.